La simulación y la inmersión a este tipo de actividades, como habitar otro planeta, habitar Marte, es muy importante porque te da una noción y te da una perspectiva más real. Al final tenemos estas herramientas que nos acercan más, nos dan una manera de habitarlo en otro entorno. Entonces es muy difícil estar allá. Tiene una serie de complicaciones impresionantes, por eso no estamos allá. Entonces tener acceso a este tipo de herramientas nos hace estar más cerca. Dentro de las actividades del laboratorio de inmersión, en este encuentro de México hacia Marte, tenemos dos talleres que les llamamos Sesiones 360 a todas estas actividades. El primer taller es Haz tu propio domo, que vamos a especular sobre cómo habitar un planeta, el planeta rojo. El segundo taller es más técnico, es cómo desarrollar contenidos para domo y cómo proyectarlos a nivel técnico. También el tema del contenido para domo tiene que ver con los planetarios y está muy ligado y relacionado a todo este contexto. La idea es que podamos especular en cómo sería habitar este planeta rojo. Más cercano a la ciencia ficción que a la ciencia, pero hay mucha de la ciencia que siempre permea todo este tipo de ilusiones, actividades, especulaciones. Otra de las actividades son dos sesiones, estas son sesiones 360 Live Paint y vamos a tener dos invitados. Vamos a tener a Bef y vamos a tener a Jaime Ruelas. Cada uno de ellos va a pintar en un entorno virtual y nosotros vamos a poder ver cómo es su inmersión. Otra de las actividades es que vamos a tener el encuentro interplanetario con Tropicasa en Tropimarte, que es Marte Pop. Y en este encuentro vamos a tener un acto de DJ, un acto de VJ, vamos a tener audio y video. Y al mismo tiempo va a haber una serie de otakus y un desfile de gente que va a venir disfrazada con el tema de Marte Pop. Hola, soy Ari Ehrenberg. Llevo el laboratorio de inmersión aquí en el Centro de Cultura Digital. Y si te gusta o te interesa la realidad virtual, la pintura, el arte digital, la construcción para domos, la proyección, la música, pues te invitamos a que vengas y seas parte de este maravilloso encuentro. ¡Gracias!